Hola, con este vídeo queremos mostrarte todas las posibilidades que ofrece la plataforma de Lesson Plans de Simbaloo. Vamos a comenzar por mirar el Marketplace. Aquí puedes encontrar todos los Lesson Plans que otros profesores han creado y compartido con el resto de usuarios. En esta primera pantalla puedes ver cuáles son los Lesson Plans más populares y con una puntuación más alta. Al pulsar en un Lesson Plan nos sale esta información con el perfil del usuario que lo ha creado, una pequeña descripción, duración, los pasos que hay para realizar, comentarios, o sea, toda la información relativa al Lesson Plan. Si te parece interesante puedes probar el Lesson Plan o guardarlo directamente junto a tus Lesson Plans creados por ti. Si queremos buscar un Lesson Plan en el Marketplace para un tema en particular vamos a la casilla de búsqueda en la parte superior e introducimos, por ejemplo, matemáticas. Pulsamos Intro y te aparecerán todos los Lesson Plans que en su nombre contengan la palabra matemáticas. También puedes realizar una búsqueda más específica en la parte izquierda y pulsar, por ejemplo, cuarto y quinto y solamente verás los Lesson Plans de matemáticas en cuarto y quinto. Esto te ayuda mucho para buscar un Lesson Plan. Vamos a seleccionar uno de los Lesson Plans de la galería y añadirlo en nuestra cuenta. Pulsando en mi Lesson Plans puedo ver que efectivamente se ha copiado correctamente. Cuando quiero asignar un Lesson Plan a mis estudiantes tengo que pulsar el Lesson Plan y después pulsar el botón de invitar y seguimiento. Acto seguido te aparece esta pantalla con un código de cinco dígitos que se ha generado automáticamente para que lo compartas con tus estudiantes. Puedes compartirlo de muchas maneras, con todas estas opciones que ves aquí a continuación. En esta pantalla tienes otras opciones, como que puedes utilizar el Lesson Plan solo con usuarios registrados, puedes activar el chat, puedes ver la fecha de finalización, puedes ver si los usuarios te han enviado un mensaje, parar el seguimiento, guardar los resultados. Cuando pulsas este otro botón puedes ver los resultados para ver el progreso de los estudiantes en tiempo real y ver en qué lugar del itinerario de aprendizaje se encuentra cada uno. Cuando un estudiante va a comenzar un itinerario de aprendizaje de Lesson Plan solamente necesita tener el código de cinco dígitos que hemos compartido con él. Los alumnos introducen el código en la página de inicio de Lesson Plan e introducen sus datos de acceso. Cuando se indica que los usuarios registrados pueden realizar el Lesson Plan tiene que crearse una cuenta. A partir de este momento ya puedes comenzar a utilizar la plataforma de Lesson Plan.